Hola que tal, en esta oportunidad vamos a activar el certificado SSL en HostGator. Bueno, ahora se preguntarán ¿qué es el certificado SSL? Bueno, el certificado SSL sirve para mantener segura tu conexión a internet. Vale decir que protege cualquier información confidencial que se envía entre dos sistemas e impedir que los delincuentes lean y modifiquen cualquier dato que se transfiera, incluida información que pudiera considerarse personal. Los dos sistemas pueden ser un servidor y un cliente, por ejemplo un sitio web de compras y un navegador, o de servidor a servidor, por ejemplo una aplicación con información que puede identificarse como personal o con datos de nóminas. Esto lo lleva a cabo asegurándose de que todos los datos que se transfieran entre usuarios y sitios web o entre dos sistemas sean imposibles de leer. Utilizan algoritmos de cifrado para codificar los datos que se transfieren e impedir que los hackers los lean al enviarlos a través de la conexión. Esta información podría ser cualquier dato confidencial o personal, por ejemplo número de tarjeta de crédito y otros datos bancarios, nombres y direcciones. Ahora bien, ¿cómo saber si una página web tiene el certificado SSL? Por ejemplo, si miramos la página web de HostGator, vemos acá en la barra de direcciones la letra S. Eso quiere decir que esta página tiene el certificado SSL. Y si señalan en este canadito, nos dice que está verificado. Vale decir que es una conexión segura. Si una página no tiene el certificado SSL, no aparece el protocolo HTTPS. Y también observarán, aquí nos dice que la conexión no es segura. Para solucionar este inconveniente, vamos a hacer lo siguiente. El certificado de seguridad SSL que HostGator ofrece es de forma gratuita para todos los dominios y subdominios de su hosting. Este certificado ya viene instalado por defecto en el servidor del hosting. Por lo tanto, para dejar el certificado SSL activo, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. El dominio debe estar añadido en el hosting. El dominio debe estar configurado con el DNS del hosting de HostGator. Y el dominio debe estar propagado. Si tu sitio web ha sido desarrollado en otra aplicación y no en WordPress, tienes que seguir los siguientes pasos. Primero, comprobar si el SSL está instalado en el dominio. Para comprobar esto, vamos a hacer uso de la siguiente herramienta llamada SSL Checker. El link se los voy a dejar en la descripción. Esta herramienta sirve para verificar si tu certificado SSL está instalado en tu hosting. Para utilizar esta herramienta, lo que tenemos que hacer es copiar la dirección de la página web. Luego, le damos en Check SSL. Luego, le damos en Check SSL. Si la instalación tiene éxito, todos los elementos de la consulta se te mostrarán en verde, como lo puedes observar. Sin embargo, incluso con el SSL correctamente instalado, es posible que el navegador todavía devuelva el aviso de sitio web no seguro. Esto significa que en la estructura del sitio web hay URLs que están con el protocolo HTTP. Debido a esto, será necesario forzar SSL en las URLs de la aplicación utilizada para que todos los enlaces HTTP. Para que todos los enlaces HTTP sean cambiados a HTTPS. Para ello, tienes que identificar qué elementos del sitio web todavía están con el protocolo HTTP. Ahora bien, si te sale, como aparece en esta imagen, con este símbolo de admiración y de color amarillo, significa que el certificado SSL no ha sido instalado. Por lo tanto, para que los enlaces de tu sitio web se muestren con el protocolo HTTPS, es necesario instalar el certificado SSL. Segundo, comprobar las URLs con HTTP. Con el certificado SSL instalado y mostrando el aviso de sitio web no seguro, es posible que algunos elementos del sitio web, generalmente las imágenes, necesiten ajustes en sus respectivas URLs, para que pasen a funcionar de HTTP a HTTPS. Para identificar las URLs con HTTP, lo podemos hacer a través de la siguiente herramienta. El link se los voy a dejar en la descripción. Esta herramienta te permite identificar las URLs con HTTP. Bueno, lo que tenemos que hacer es muy fácil. Solamente en este cajetín tenemos que introducir la dirección de nuestra página web. Copiamos. Pinchamos en No soy un robot. Luego seleccionamos las imágenes que nos piden. En este caso son chimeneas. Luego le damos en Verificar. A continuación, pinchamos en Test Page. Y esperamos hasta que complete el proceso. En este caso no me salen las direcciones con HTTP. Como pueden observar, todos están con HTTP. En esta sección, Mixed Content, les puede salir como se muestra a continuación. Como pueden observar, los enlaces tienen el protocolo HTTP. Después de analizar el resultado, tenemos que acceder a nuestra aplicación y hacer la debida corrección. Tercero, corrección de las URLs. Hay varias formas de arreglar las URLs. Sin embargo, el primer paso es realizar una copia de seguridad del sitio web. Para evitar cualquier pérdida de información y datos. Hay diferentes formas de hacer una copia de seguridad. Lo podemos hacer a través del panel de control del WVHM, a través del PLESS o Windows Server RDP. O a través del soporte técnico, en este caso de HostGator. Nosotros lo vamos a hacer a través del panel de control de HostGator. Lo primero que tenemos que hacer es acceder al panel de control. Para esto ustedes se tienen que loggearse. Es decir, poner su nombre de usuario y su respectiva contraseña. Una vez en el control panel, en la sección archivos, pinchamos en copias de seguridad. Este aviso de acá a ustedes no debe salirles. Bueno, hay dos formas para hacer las copias de seguridad. La primera es haciendo una copia de seguridad de todo el sitio web completo. Y la segunda es hacer copias de seguridad parciales. Vale decir, si ustedes solamente quieren hacer una copia de seguridad del director principal, pinchamos aquí. O descargar una copia de seguridad de la base de datos. La otra es de los reenviadores de correo electrónico. Y por último, descargamos los filtros de correo electrónico. Una vez que ustedes descarguen. Por ejemplo, si lo van a hacer del director principal, solamente pinchan aquí. Seleccion guardar archivos y le den a aceptar. Una vez que lo descarguen, lo tienen que descargar a su computadora personal. Y ahora bien, si les surge algún problema, lo único que tienen que hacer es pinchar acá donde dice examinar. Y encontrar el archivo que anteriormente han descargado. Le den a abrir. Luego le dan a encargar. Y de esta manera van a poder recuperar sus datos. Lo mismo es para todos los casos. En este caso. Yo ya lo hice la copia de seguridad. Si ustedes quieren hacerle del sitio web completo, le pongo aquí. Es muy sencillo. También tienen que seguir los pasos que les presentan. Y ya. Después de realizar la copia de seguridad. Tenemos que hacer la corrección de las URL. Tenemos diferentes formas para realizar esta. Primero lo podemos hacer a través del panel CMS utilizado. O a través de la base de datos. O modificando el archivo .htaccess. En este caso, lo que yo voy a hacer es utilizando este último método. Es decir, editando el archivo .htaccess. Para esto, vamos a entrar al administrador de archivos. Pinchamos en administrador de archivos. Abrimos la carpeta public.html. Si ustedes tienen solo un sitio web, les aparecerá algo como esto. Bueno, como yo tengo en mi hosting diferentes páginas. Para mostrar el archivo .htaccess. Hacemos lo siguiente. Nos vamos a configuración. Y marcamos mostrar archivos ocultos. Le damos en guardar. Como pueden observar, aquí tenemos el archivo .htaccess. Seleccionamos. Y le damos en editar. Aquí pinchamos en edit. Ahora lo que vamos a hacer es introducir el siguiente código. En la herramienta que utilizamos para identificar el protocolo .http. Vamos a desplazarnos hacia la parte inferior. Y donde dice forzar el protocolo .https. Pinchamos en más información. Este código justamente nos sirve para forzar el uso de .https en nuestro sitio. Lo que tenemos que hacer es copiar este código. Nos vamos al editor. Y lo pegamos. Hacemos hecho esto. Le damos en guardar cambios. Cerramos. Ahora vamos a actualizar nuestra página. Como pueden observar, nuestra página web ya tiene el protocolo .https. O sea, vale decir, el certificado de seguridad SSL. Como pueden ver. Y aquí, si usted señala en candadito, ahora dice verificado por Let's Encrypt. Vale decir que es un sitio seguro. Eso es lo que tienen que hacer. Si tienen, en este caso como yo, tengo no solamente en mi hosting una sola página web. Si no tengo varias, tienen que hacer en cada una de sus páginas lo que hice anteriormente. Hecho esto, vamos a ocultar este archivo .htaccess. Para esto nuevamente nos vamos a configuración. Y desmarcamos mostrar archivos ocultos. Le damos en guardar. Cerramos. Bueno amigos, hasta aquí con este video. No olviden de suscribirse, darle like, comenten, visiten mi canal y por supuesto, compartanlo. Nos vemos.